El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos a Paso a Paso! Aquí estamos una vez más con ustedes, contentos de compartir temas como todos los días para tejer hogares, construir familias. Hoy con un tema muy importante del que nunca nos cansaremos de hablar, porque hay abrazos que no protegen, hay besos que no son de amor, hay caricias que nos hieren, hay regalos que causan dolor, hay tequieros que entristecen si vienen de un abusador. ¡Hola, Moni! No, pues, despedimos, ¿o qué? ¡No! ¡Saludemos! Leo, como siempre, tan genial con sus creaciones, que lo vea uno sin palabras, pues. Pero así es, es un tema del que vale la pena usar, así textual y literalmente, hablar del abuso sexual infantil, particularmente en este mes, en el que la alcaldía de Medellín, a través del despacho y su programa Tejiendo Hogares, del cual hacemos parte, han decidido extender el día contra el abuso sexual infantil, que es el 19 de noviembre a todo el mes. Así que habrá actividades, hay campañas, hay mensajes, hay programas, hay espacios como este para hablar del tema, para hacerlo visible, porque esos temas ocultos lo único que generan es más problemas. Y por eso, digamos, es una de las razones por las que esta administración ha decidido hablar de frente sobre el abuso sexual infantil, hacerlo visible, hacerlo evidente y ponerlo sobre la mesa. Ya habíamos hablado de Escúchalos, la estrategia que se lanzó en su primera etapa este año por la alcaldía. Hablamos del tema y creo que no solamente es escucharlos a ellos, es escucharnos nosotros también. Es una muy buena oportunidad, porque tal vez muchos de nosotros, de alguna forma, fuimos abusados también. Y solo hasta ahora, que tenemos hijos, lo hacemos consciente. Cuando los vemos a ellos, cuando sabemos qué puede pasar, cuando vemos comportamientos de vecinos, de familiares, sabemos que puede haber un riesgo ahí y todos tenemos que estar muy, muy atentos. Así es, así que bienvenidos ustedes también a informarse, a hablar del tema, no solo con nosotros, sino una vez entiendan en qué consiste todo esto, hablarlo en sus casas, en la mesa, con los hijos, a hacerlo, digamos, un poco evidente y común, no el hecho de ser abusados, sino el hecho de hablar sobre el abuso sexual infantil, porque eso no está bien bajo ninguna circunstancia. Más allá de escúchalos, el mensaje también es créeles, porque hay estudios incluso que demuestran que los niños, en términos de abuso sexual, rara vez, muy rara vez, mienten. Justamente por esa inocencia, esa sensibilidad de ser niños, también es muy fácil engañarlos. Nos conectamos con este video y ya volvemos. Una realidad absurda, fuerte, impactante, pero que puede llegar así, muy dulce, y convertirse en un trago muy amargo para toda una familia. Y para toda la vida, no es un asunto de momento. Pues hoy entonces en Paso a Paso dedicamos el espacio a seguirnos informando sobre lo que hace el programa Tejiendo Hogares, del despacho de la primera dama, en cabeza de ella, pero además también qué hace en general la ciudad y cuál es nuestro deber como ciudadanos, como papás, como docentes, como vecinos, como habitantes simplemente de una sociedad con el tema del abuso sexual infantil. Aquí está la experta. Damos el saludo a Margarita María Gómez, nuestra primera dama de la ciudad, que es además la experta, no solo por ser la primera dama, sino porque es que se le ha metido de frente a este tema, por toda la sensibilidad que tiene, por todo lo que ha manejado y lo que quiere aportarle a este tema. Les recuerdo, antes de empezar a hablar con ella, que nuestra línea está abierta, 268-6033, para que nos compartan sus preguntas, sus experiencias, y aprendamos hoy todo de este tema. Bienvenida, Margarita. Hola, Leo, hola, Moni, buenas tardes a todos los televidentes. Qué rico otra vez estar aquí con ustedes. Pues bienvenida sobre todo para hablar de este tema, que ya decíamos al comienzo es un tema del que hace algunos años no se hablaba y hablarlo simplemente hace que se reconozca, que nos informemos, que nos eduquemos y que podamos prevenir, porque es, digamos, como el gran mensaje. Pero quería empezar por lo que estaba hablando Leo. Al presentar a la primera dama decía, le ha puesto toda la energía por su sensibilidad, pero yo creo que cuando llegó Margarita a ser primera dama, se encontró con una realidad que desconocía, como muchos seguramente, que hasta que no nos ponen el tema en cifras, de frente, no lo hacen evidente una y otra y otra vez, no nos convencemos de que es un hecho. Así es, Moni. Yo personalmente no sabía que el abuso sexual infantil era tan dramático en nuestra ciudad y tampoco sabía que el abuso sexual infantil podía llegar en cualquier momento a mi casa. Tampoco sabía que yo tenía que enseñarle a mis hijos a cuidarse y que yo tenía que estar constantemente pendiente de que a ellos nada les pasara. O sea, yo sabía las cosas normales de una mamá, los cuidados de siempre, pero nunca pensé en eso. Entonces, pues digamos que partiendo también de ese sentimiento, de esa ignorancia más bien, yo dije, aquí tenemos que actuar, tenemos que hacer algo porque, bueno, hay con seguridad muchísimas mujeres que así como yo no sabían nada al respecto, pero también hay otras personas que estoy segura que saben y conviven con este tema. Entonces, yo pienso que lo primero aquí es que como sociedad actuemos, nos informemos, nos preparemos y generemos también un rechazo contundente hacia este tipo de situaciones. Ya tenemos participación de nuestros televidentes, está en la línea 268-6033, Lina, mamá de Alejandro. Lina, bienvenida a paso a paso, ¿cómo vas? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Lina, contento de escucharte. Escuchamos. Buenas tardes, yo quería contar como mi anécdota. Mi hijo tiene 12 años y él también fue víctima de abuso por parte de un familiar cuando tenía 8 años. También me pasó lo que le pasa a mucha gente que sufre de este tipo de situaciones, es que nos quedamos sin familia a partir de eso, porque siempre se cree que el niño dice mentiras. Él me mostró síntomas, fue del abuso, pero como nunca me contó, yo pues los pasé por alto porque no sabía, o sea, cómo iba uno a adivinar lo que le estaba pasando. Las situaciones que me he dado cuenta de que eso ahora es más común de lo que se puede creer, se esconden a veces mucho las cosas porque los niños no hablan o los papás no les creemos, y es importante que ahora se visualice más esta situación para que se pueda hacer, se enfrente más apropiadamente la situación con los niños. Lina, tú dijiste que quedaste sin familia porque a los niños nunca les creen, pero tú como mamá, ¿le creíste? Sí, yo le creí, precisamente por eso fue lo que pasó con la familia, porque como eso ya inició un proceso legal con la fiscalía y todo esto, entonces claro, la familia no le creía a uno. Nos dicen que el niño es el que está viviendo la mentira y resulta que no, uno debe estar desde el lado de los hijos, así uno ya se quede sin familia. Genial, muchísimas gracias Lina por tu testimonio, por animarte a compartirlo porque aquí abrimos muchas veces el espacio de la vida real, es justamente para eso, para que otras personas que están detrás de la pantalla se den cuenta, como muchas veces pensamos que no, somos los únicos, que esto ocurre más comúnmente de lo que nos imaginamos y que hay historias repetidas una y otra vez y que al contarlas lo que queremos es justamente que no se repitan muchas de ellas. Así es, así es Lina, pues me conmueve mucho tu historia, me conmueve muchísimo y me duele muchísimo saber que a tu hijo le haya pasado eso, pero bueno, también tu hijo contó con la fortuna de que tenía una mamá que lo escuchó, que le creyó y que denunció. Yo pienso que eso es lo más importante y esa es la invitación que le hacemos hoy a la sociedad y es a que sepamos cómo actuar ante una situación de estas, pero especialmente cómo prevenir el abuso. Devolvámonos un poco como a los orígenes, decíamos al comienzo que la administración, a raíz de todo este esfuerzo grande que se ha hecho en cabeza del despacho, ha decidido designar el mes de noviembre el mes contra el abuso sexual infantil, que da origen a esto. Así es Moni, el 19 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Prevención del Abuso Sexual Infantil y nosotros hemos querido sumarnos a esta fecha, celebrando todo un mes y más que celebrándose haciendo un llamado a la sociedad para que nos informemos. Tenemos alrededor de 130 actividades básicamente en instituciones educativas de nuestra ciudad a través de las cuales entregamos herramientas de prevención a los niños, a los padres de familia, a los cuidadores. Pero también vamos a tener unos eventos dirigidos a toda la ciudadanía a los cuales ustedes pueden asistir. El 19 de noviembre vamos a tener el foro Escúchalos, me rehúso al abuso. Este es un foro al cual puede acceder cualquier persona inscribiéndose previamente en nuestra página de la Alcaldía de Medellín, www.medellin.gov.co slash tejiendo hogares. No cuesta nada, es un espacio completamente gratuito. También vamos a tener otros espacios. Por el contrario es una inversión, no cuesta. Claro que sí, es una inversión para la familia. Y miren aquí hay algo muy importante que quiero decir es que a este espacio puede acceder cualquier ciudadano así no tenga hijos, porque como ciudadanos también debemos de conocer. El cuidado de los niños está a cargo, digamos que es responsabilidad de todos. Yo cuento mucho, es que los niños abusados y maltratados en algunos casos llegan hasta las últimas consecuencias que es la muerte y siempre alguien sabía que algo estaba pasando. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué nadie actuó? ¿Por qué nadie llamó a las autoridades? ¿Por qué nadie denunció? Bueno, esa responsabilidad de todos, así no tengamos hijos, pero tenemos vecinos, tenemos sobrinos, tenemos niños a nuestro alrededor que tenemos que proteger. Entonces vamos a tener este foro que va a ser espectacular porque allí vamos a informar, a enseñarle a esas personas que allí asistan cuáles son esas señales de abuso, cómo se previene, cuáles son los, por ejemplo, el tema del internet y de las redes sociales, cómo exponen a nuestros niños también a abusos y explotación sexual. Entonces vamos a tener temas súper interesantes y lo mejor de todo esto es que es un espacio completamente gratuito. También vamos a tener en las redes de Tejiendo Hogares todos los miércoles del mes de noviembre Facebook Live, en los cuales les enseñamos a los papás, miércoles a las 8 de la noche. Para esos que no pueden asistir al foro, ya desde su casa, desde la comunidad de la casa, también pueden formarse y prepararse. Y el 24 de noviembre vamos a tener un taller más breve de una mañana en Plaza Mayor, también completamente gratuito, también se pueden instruir a través de este mismo espacio. ¿Qué queremos? Informar, enseñar y que todos nos comprometamos con esto. Necesitamos revolcarle la conciencia a la gente de alguna manera para que se sensibilicen con este tema. ¿Por qué? Porque el abuso sexual está en todos los rincones de nuestra ciudad y en los corregimientos. Entonces, ninguno se salva, sin excepción. Entonces, no podemos pensar que eso puede ser ajeno a nosotros. En todos los rincones y en todas las edades, porque a veces pensamos que por muy pequeños no existe manera de que los niños sean abusados. No, así es, Moni. Alrededor del 49% de los abusos se dan en niños entre los 0 y los 11 años de edad. Es altísimo. El porcentaje restrante es entre los niños entre los 12 y los 17 años de edad. ¿Qué quiere decir eso, Moni? Que hay personas que abusan de los niños más vulnerables. Un bebé no sabe lo que le está pasando. Un niño no sabe diferenciar si eso está bien o mal. ¿Cierto? Entonces, precisamente somos los adultos los que en ese caso tenemos que estar pendientes. Ahora, con los niños más grandes tenemos que enseñarles a cuidarse. Enseñarles cómo actuar y estar atentos. Nosotros no podemos dejar a cargo de nuestros niños, a cargo de cualquier persona. Vamos a ir a la línea porque tenemos llamada 268-6033. Está Eliana, que es tía de Valery. Eliana, bienvenida. ¿Cómo vas? Muchas gracias por decirme la llamada. ¿Cómo están? Muy bien, Eliana. Cuéntanos. Bueno, lo que pasa es que yo tengo una sobrina y yo la llevé hace como dos años al médico porque sentí que tenía síntomas de abuso. En ese momento, pues como yo vivo acá en un municipio, acá no hay médico legista que pueda decir de una vez si la niña tiene o no un abuso. Entonces, ¿en cuál municipio? En El Bagri. Ok. Entonces, la misma doctora que la revisó en el momento, ella decía que sí, que sí era víctima de abuso. Pero como a los tres o cuatro días, ellos le tomaron una foto a la niña y mandaron y le hicieron que no, que no era víctima de abuso. Bueno, de todas maneras, yo me quedé ya quieta porque dijeron que no, pero ella últimamente está presentando como cosas muy raras. Ella tiene cinco años, ella no se orinaba la ropa y ahora se está orinando la ropa. Y ya había dejado el pañal, nuevamente se vino el pañal. Entonces, bueno, pero eso que de pronto sí la están manipulando. A ver cómo le digo, es el padrastro de la mamá de ella. O sea, que es como el abuelastro le digo yo. Entonces, no sé si como volverla a llevar al médico o no sé qué hacer como en ese caso. Eliana, muchísimas gracias. Bueno, y de una vez, por supuesto, importantísimo responderle, pero será la respuesta a la inquietud que muchas personas podrán tener. ¿Cómo actúa uno cuando sospecha esto? Eliana, perder el control de esfínteres es un síntoma de posible abuso sexual infantil. Yo pienso, Eliana, que no debes dudar un segundo de lo que tú estás sintiendo, presintiendo. Lo peor que te pueden decir es que no está siendo abusada. Listo, entonces acude a un centro de salud. Los centros de salud, no sé bien cómo funciona en el VAGRE, Eliana, desconozco allí cómo es, pero el ICBF tiene una línea de atención nacional que es el 141 y a través de esta línea tú puedes llamar y denunciar y allí te deben indicar cuál es el procedimiento que debe seguir para activar la ruta. 141. 141 del ICBF nacional. También hay que mirar si allá existe una comisaría de familia, ¿cierto? Y también debes acudir al centro de salud que tengas a tu alcance y allá en el centro de salud deben catalogar esa presunción de abuso como una urgencia y deben activar la ruta. Ese es el deber ser. ¿Ella como tía tiene todo el derecho de emprender esta ruta o necesita...? Cualquier persona puede denunciar. No tiene que ser el papá, la mamá o alguien, no. Cualquier persona puede llevar a la niña a ese centro de salud, puede activar esa denuncia. Entonces, Eliana, no lo dudes un segundo, sal de esa duda y actúa de una vez. O sea, la niña es la que está expuesta y no podemos permitir, ella no tiene cómo defenderse, ella no sabe lo que le está pasando. Entonces, tú que eres una persona ya adulta, consciente, la quieres, la amas, la debes de proteger. Mejor pecar por más que por menos. Así es, así es. Y me parece importante, agregando a lo que dice Eliana, revisar un poco lo de esas señales de abuso que menciona la misma campaña. Dentro de esas señales físicas están, por ejemplo, las dificultades para caminar. Si notan fisuras en la zona genital o anal de los niños, dolores abdominales, irritación, inflamación, mal olor, flujo de sangre o de otra materia en el área vaginal o anal, moretones en el cuerpo, la ropa interior manchada, infecciones urinarias o de transmisión sexual, pérdida de control de esfínteres, como era el caso, o un embarazo a tempranada, que sería el punto máximo en este caso, son señales para atender inmediatamente. Hay otras señales, Leo, que son, esas son las señales físicas, y hay otras señales del comportamiento de los niños, ¿cierto? Un niño que empiece a generar rechazo hacia una persona específicamente, un niño que no quiera ir a un lugar, un niño que llore de manera constante, un niño que esté deprimido, que esté triste, un niño que le dé miedo quedarse con una persona en particular, solito, tenemos que estar atentos, uno sabe, miren, yo soy muy insistente, uno conoce a los hijos, y uno sabe cuando algo no está bien, uno sabe, ¿qué pasa? Hay que creerles, hay que indagar, hay que ser hábiles para preguntar, porque los abusadores tienen esa habilidad de manipular al niño y posiblemente de decirle que puede hacerle daño a las personas que quieren, si cuenta o dice algo, pero los niños, antes de que esas cosas pasen, hay que darle la seguridad y la certeza de que cuentan con alguien que los quiere, que los ama, que siempre los va a proteger y que puede confiar especialmente en ustedes y contarles si algo malo está pasando, sea lo que sea, díganles lo que les estén diciendo, ¿cierto? Yo pienso que hay que generar esa relación de confianza, y me encanta que sea Liana, una tía que está pendiente de esa sobrina, ¿cierto? No siempre es el papá o la mamá, también como decíamos ahora, son esos otros adultos que están alrededor de los niños. Porque también con respecto al tema del papá y la mamá, somos los primeros en darnos cuenta, pero los últimos como en darlo a la luz pública, en reconocerlo y enfrentarlo. Siempre es, ah, sí, yo supe desde el primer día, pero tuvo que ser una profesora, tuvo que ser un vecino, tuvo que ser un tío, porque a veces como papás nos negamos a esas realidades. Así es, Moni, y hay algo también, y pues triste decirlo, pero en el 90% de los casos, el victimario generalmente hace parte del núcleo familiar. Entonces, pues qué tristeza, pero en muchos casos, la casa, el hogar, se ha convertido en el lugar más peligroso para algunos niños, y eso no puede seguir sucediendo. Es decir, por eso tiene que haber siempre alguien que está, que es responsable de generar esa relación de confianza y de proteger a ese niño. Este mes de noviembre, como ya dijimos, se hizo extensivo, por lo menos para nuestra ciudad, a raíz de todo el esfuerzo de la administración contra la lucha, pues digamos, para dar la lucha contra el abuso sexual infantil. Y la estrategia de Escúchalos quiso dar como su siguiente paso, avanzar a su siguiente parte, después de una primera en la que nos conmovieron, nos sensibilizaron, llegaron con historias reales, casos concretos y puntuales de lo que puede ocurrirle a un niño cuando es víctima de abuso sexual. Así es. ¿En qué consiste esta segunda parte? Bueno, así es, Moni. En esta oportunidad queremos informarle a las familias, a las personas, cuáles son las diferentes formas de abuso sexual. El abuso sexual no consiste únicamente en la penetración. El abuso sexual puede darse de otras 12 formas diferentes que se han estructurado, definido. Entonces, por ejemplo, tomarle fotos a un niño desnudo o pedirle que se tome fotos desnudo es abuso sexual. Mirarlo y observarlo desnudo es abuso sexual. Obligar a ese niño a que vea a un adulto masturbándose es abuso sexual. O hacer que el niño se masturbe también es abuso sexual. En fin, yo por ejemplo tengo aquí... Yo tengo... Tú las vas a decirle, hágale pues... Voy a contarle algo, Margarita, porque es que me parece muy importante eso. Entonces, lo importante es enseñarle a los niños cómo. Entonces, yo pensando en eso, hice una canción porque no sabía cómo. Yo como le digo a los dos hijos míos que ya tienen 8 y 11 años, ¿qué es abuso? Entonces, hice esta canción que puede servir no solo para los hijos míos, sino para ustedes. Nombrando esas diferentes formas de abuso que van más allá de la penetración. Se la pueden aprender... Bueno, y tienen que hallarme con el colo. En cada una que digan, el colo es, eso es abuso, eso es abuso. ¿Listo? Hasta fácil. Vamos a ver, vamos a ver. Cuidado, 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 el abusador puede estar a tu lado. Cuidado, cuidado, habla con tus padres si algo ha pasado. Tenemos que cuidarnos del abusador, identificar quién nos falta al respeto. El abuso viene disfrazado de amor, pidiendo que guardemos un secreto. Cuidado, 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 cuidado. Tus genitales no se tocan por nada del mundo, eso es abuso, eso es abuso. Si alguien te pide que acaricien los suyos, eso es abuso, eso es abuso. Si delante de ti otro se toca en ese punto, eso es abuso, eso es abuso. Si te rozan tu cuerpo con disimulo, eso es abuso, eso es abuso. Si te piden una foto de tu cuerpo desnudo, eso es abuso, eso es abuso. Si te muestran videos o películas de adultos, eso es abuso, eso es abuso. Si te hablan de modo vulgar o sucio, eso es abuso, eso es abuso. Si te besan en la boca, grita muy duro, eso es abuso, eso es abuso. Si te ofrecen regalos por un besito tuyo, eso es abuso, eso es abuso. Si te dicen que juguemos a acostarnos juntos, eso es abuso, eso es abuso. Si te dicen que no cuentes, que te quedes mudo, eso es abuso, eso es abuso. Si alguien de la familia te genera susto, eso es abuso, eso es abuso. Cuidado, cuidado. El abusador puede estar a tu lado. Cuidado, cuidado. Háblale a tus padres si algo ha pasado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. De pronto ya aprenden, se le agravan, ya aprenden el corito y ya saben reconocer esos... León, felicitaciones. No, muchas gracias. Me encantó, me encantó. Como siempre, genial. Con esta nos vamos al corte y nosotros ya volvemos. Estamos en el mes contra el abuso sexual infantil y entramos con nuestro dato a paso a paso. Dice, se da más frecuentemente de lo que las personas creen. Según las estadísticas, una de cada cinco mujeres y uno de cada diez varones aseguran haber sido víctimas de abuso sexual durante la infancia. Nuestro dato con el que regresamos a paso a paso. Pues aprovechemos el dato para contar que cuando se hacen estas activaciones, cuando se habla del tema, aparecen un montón de adultos con ese karma que guardan desde su infancia o se dan cuenta de que fueron abusados y nunca se enteraron. Pues, ay, a mí me ponían a ver películas de porno cuando estaba pequeño, a mí me tomaban fotos desnudo, a mí me daban besos en la boca. Uno realmente no sabe que fue abusado hasta que cosas como estas se hacen tan visibles. Y estos adultos crecen además con temor de ser papás y de repetir la historia, pero hay maneras de sanar siempre. Moni, así es. Entonces, alrededor de toda esta campaña, esto despierta muchos sentimientos, muchas emociones y como tú lo dices, hay personas que comienzan a revivir situaciones del pasado, de su infancia, de las cuales no fueron muy conscientes, lo que tú dices, de que estaban siendo abusados sexualmente. Y todo esto es recibir un tratamiento y un acompañamiento psicológico, porque posiblemente muchos de sus temores o sus angustias provienen de esa situación. Entonces, en esos casos, pues, quiero contarles que una persona, este es un delito que no prescribe, que una persona pueda acudir a las autoridades en cualquier momento de su vida, si haya pasado hace muchísimo tiempo, y también pueda acudir a las EPS. Las EPS tienen esa obligación de brindarle tratamiento psicológico a las personas que han padecido abuso sexual. Entonces, sí existen, pues, alternativas, ¿cierto? Yo pienso que uno en la vida tiene que hacerse cargo de sus situaciones, de sus emociones, y, bueno, está esta posibilidad. ¿Cuáles son esas consecuencias a largo plazo de un abuso que se denuncia o que no se denuncia, y en qué radica la diferencia? Pues, ¿por qué denunciar y hacerlo a tiempo? ¿Por qué no esperar a que pase tanto tiempo? Moni, el abuso genera en los niños consecuencias irreparables a nivel neurológico en su desarrollo. Genera aislamiento, depresión constante, genera dificultad en las relaciones con las otras personas, en sus relaciones sentimentales también, generan dificultades en su vida sexual. Pueden ser personas más proclives a convertirse también en abusadores, o en seguir siendo víctimas de abuso ya por parte, pues, en su vida adulta, seguir siendo víctimas de abuso sexual. Entonces, Moni, pues, definitivamente, cuando detectamos una situación como esta, tenemos que acudir a las autoridades. Nosotros, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, tenemos un programa que se llama La Magia Jugar es Sanar, a través del cual le damos acompañamiento psicológico y terapéutico a los niños que están siendo abusados. Siempre pensamos en el abusador, en el castigo, en el victimario, y nunca pensamos en lo que está viviendo y sintiendo ese niño. Entonces, nos ocupamos también de ese sentimiento. Y a través de ese proceso también recogemos pruebas para activar la denuncia. Todos los niños que entran a La Magia Jugar es Sanar, pues, nos aseguramos de que se establezca la denuncia. Eso es lo más importante. Entonces, que esto no nos pase por desconocimiento, por ignorancia o porque sentimos miedo. Tenemos que actuar, acudir a las autoridades y ocuparnos de esos niños que están siendo abusados. Yo pienso que aquí lo más importante, y es el llamado que hago, es alejar al niño. O sea, si yo me doy cuenta que mi niño está siendo víctima de abuso, tengo que hacer algo para alejarlo de ese abusador. Cueste lo que cueste. Ahorita la televidente hablaba de que eso le costó alejarse de su familia y perderla. No importa. No importa. El niño, tenemos que protegerlo y tenemos que salvarlo. Y él la tiene a ella. ¿Cierto? Ese costo vale toda la pena del mundo. Vale toda la pena del mundo. En ese caso, y quería mencionarlo puntualmente, ella fue afortunada de que el niño le contó. Y creemos que siempre va a ser así, pero realmente los niños son temerosos o porque son manipulados, porque son presionados, porque son extorsionados, por lo que sea de contarnos a nosotros los papás. Y, pues, por X o Y razón, somos los últimos en enterarnos. Y aquí estamos hablando de qué pasa cuando se denuncia. Pero, ¿a qué prestar atención para que no ocurra? Que es el gran llamado, es a evitarlo. Bueno, y ahorita Leo hablaba de esas señales físicas y hablábamos de las señales comportamentales. Volvámoslas a repasar. O sea, eso es lo que tenemos que saber. Porque difícilmente un niño nos cuente. Porque siempre ese abusador que está ahí detrás está atemorizándolo, generándole miedo. Y es tan hábil que hace todo para que ese niño no cuente. Mira lo que decía ella ahora. Incluso hasta hacer sentir al niño culpable. Exactamente. Hasta hacer sentir al niño culpable de haberse dejado abusar. Así es, lo hacen sentir culpable. Entonces, nosotros tenemos como padres de familia que estar generando conversaciones de manera constante con nuestros niños. Hablando acerca de esas personas con las cuales ellos se relacionan. Hay algo muy, muy, muy importante que me parece a mí que hay que decirles a ellos. Y es enseñarles que a ellos, pero con nombre propio. Ni el abuelo Gonzalo, ni el tío Andrés, ni el tío Camilo, ni también las mujeres son abusadoras, ¿cierto? Entonces, hablarles con nombre y apellido de quién no los puede tocar y quién no les puede hacer. Ni el profesor Elkin de deportes, ni el profesor Raúl de matemáticas, ¿cierto? Pero con nombre y apellido, porque es que ellos decirles nadie es como decirles nada. Nadie es quién. Hay que decirles de manera directa y específica quiénes son esas personas que no pueden tocarlos. Como les decía, el abuso generalmente se da en personas muy cercanas al núcleo familiar. Entonces, tenemos que enseñarles también a los niños a cuidar su cuerpo. ¿Cuáles son? Hablar abiertamente de este tema en todas partes. Yo siempre digo, eso hay que hablarlo en el comedor de la casa. Cuando los niños están presentes, observar su cuerpo y estar atentos a sus comportamientos y emociones. Cuando hay sospecha de abuso, que es lo que queremos prevenir, ¿se vale denunciar? ¿Así no hay pruebas? ¿Así no exista todavía el abuso? Es que para eso están las autoridades. Ellos son los que definen si hay abuso o no hay. Por ejemplo, cuando creemos que hay un posible abuso sexual, tenemos que acudir a un centro de salud. Allí están obligados a catalogar esa presunción de abuso como una urgencia. Y deben atender a ese niño de manera prioritaria. Y ellos son, a través del código FUCSIA, y tienen una formación, los médicos, eso es un requisito que tienen que cumplir las instituciones, los centros de salud, instituciones hospitalarias, de saber cuál es ese código FUCSIA y cómo se detecta el abuso sexual. Y a partir de esto también se activa una ruta, ¿cierto? Pero la presunción, la duda, es suficiente para acudir a las autoridades. A propósito, esos cambios en el estado de ánimo de los niños cuando se deben prender las alarmas son los siguientes. Llanto frecuente, dificultades escolares, cambios en el apetito, estados depresivos, ese miedo a aceptar la compañía de alguna persona en especial, la resistencia a desnudarse o a bañarse, el temor a ir al baño o a la cama solo, las alteraciones en el sueño, especialmente si hay pesadillas, conductas agresivas y fugas del hogar, la tendencia al secretismo, actuar en secreto con respecto a lo que se debe manifestar y las conductas autodestructivas. ¿Cuál es esa ruta por la que pasa un niño después de esa presunción? Pues finalmente ha de ser también un proceso difícil para ellos. Moni, aquí hay algo y es, primero voy a hablar acerca de cuáles son esos, digamos que, mecanismos de denuncia que tenemos a la mano, ¿cierto? Entonces, la alcaldía tiene a disposición de la ciudadanía la línea 123. Una persona puede llamar al 123 y decir que lo comuniquen con la línea 123 social y desde allí se activa la ruta, ¿cierto? Esa es una forma. También podemos acudir a las comisarías de familia, que las tenemos a lo largo de toda la ciudad. Podemos acudir al CAIVAS de la Fiscalía también. Podemos llamar al cuadrante de la policía y ellos deben remitir a policía de infancia y adolescencia. Y podemos acudir a los centros de salud, a los hospitales, a las clínicas, como les decíamos ahora. Miren que hay muchos mecanismos, pero los desconocemos generalmente. Entonces, estos son los procesos. Ahora, cuando un niño llega, por ejemplo, a una comisaría de familia, tiene que esperar allá durante un tiempo, mientras que habrá unas personas para atender normalmente, ¿cierto? Son lugares que tristemente son muy congestionados. Y que hemos hecho también desde la alcaldía como para fortalecer esa atención, es poderles brindar a los niños que llegan allá inmediatamente acompañamiento psicológico. Entonces, allá tenemos especialistas como psicólogos y pedagogos que acompañan ese proceso que es tan duro y tan difícil. O sea, es un niño que llega a esperar entre 8 y 10 horas a un lugar para establecer una denuncia. Esa ropita que tiene la cogen como para pruebas, como evidencia. Y bueno, ahí empieza todo un proceso que hace ya parte del proceso con la justicia. Que además para ellos ha de ser un poco contradictorio el hecho de nunca dejes de tocarte, examinarte tus partes íntimas y tienen que pasar por un proceso para comprobar si hubo abuso o no hubo abuso. Obviamente por especialistas, pero pues son niños. Es como ahora decíamos, nadie, pues nadie es nadie, ¿cierto? Y ellos no hacen como la diferencia. En este tema también ha trabajado fuerte el despacho con el tema de las comisarías. Así es, Moni. Nosotros nos hemos, es decir, antes de salir con todo este tema y esa estrategia, pues revisamos también internamente qué hemos tenido que mejorar. Porque pues no somos perfectos y todavía sigue, seguimos teniendo retos y cosas por hacer mejor. Pero nos hemos encargado de trabajar con esas comisarías de familia, con los comisarios de familia, por ejemplo, que son personas muy cargadas emocionalmente porque reciben las denuncias de todos los ciudadanos que tienen problemas de violencia intrafamiliar. Entonces nos encargamos de darles apoyo al apoyo. También les hemos permitido tener personas, auxiliares administrativos, que ayuden a descongestionar esos procesos para que no se represen tanto en el tiempo. Realmente estas son cosas que no dan espera, ¿cierto? Y que tenemos que actuar de manera inmediata. Por ejemplo, ahorita les hablaba del foro, ¿cierto? Que vamos a tener dirigido a la ciudadanía en general, pero vamos a tener otro día dirigido a esos comisarios de familia, a esos fiscales, a la policía de infancia y adolescencia y a todas las personas que están de frente a la atención de los niños para que también los capacitemos y los formemos acerca del abuso sexual. Hay otras señales, Moni, que me parece importante, sobre todo en los niños más grandes, porque ya hablamos de las físicas, ya hablamos del tema comportamental, pero en la parte sexual también hay otras que es importante tener en cuenta. Por ejemplo, cuando hay masturbación o tocamiento de los genitales de los niños frente a otras personas, cuando hay interés por juegos con contenidos sexuales, cuando hay rechazo a caricias, a besos, al contacto físico, cuando hay conductas o conocimientos sexuales inapropiados para la edad y hay un interés exagerado por los comportamientos sexuales de los adultos. Eso ya es niño más grandecito. A mí ya me está tocando eso, después de ver un video de reggaetón, ya tiene que estar uno atento a muchas cosas, porque por ahí puede empezar la inquietud, la curiosidad. Leo y los embarazos a temprana edad. Casi que hay que deducir que pueden provenir de un abuso sexual infantil. Niñas de 12, 13, 14 años en embarazo. Entonces también hay que indagar acerca de esas situaciones, qué está pasando. Y hay algo también, Leo, que es muy doloroso, y es que hay algunos lugares y comunidades de nuestra ciudad donde el incesto está culturalmente permitido. Entonces el llamado aquí también es ese, a decir, no, el incesto no puede pasar y eso no podemos permitirlo dentro de nuestro entorno familiar. Es decir, hay que actuar. No puede ser posible que los adultos que estemos a cargo de los niños permitamos que pase eso con ellos. Entonces tenemos que actuar y denunciar. Hablábamos ahora que la idea es dar un paso más allá, luego de escucharlos, por supuesto, creerles. Pero muchos padres dejan de creerles justamente porque no saben cómo reaccionar. O sea, cuando llega un niño y logra contarle a su padre que ha sido abusado, el papá muchas veces opta por evadir el tema porque no sabe cómo enfrentarlo, qué hacer, cómo actuar, cuál es el siguiente paso. ¿Qué hacemos si nuestro hijo nos da señales, nos cuenta abiertamente que ha sido víctima de abuso sexual? Moni, nosotros tenemos que creerles a los niños. Un niño no tiene por qué dentro de su crecimiento, su desarrollo, no tiene por qué saber de temas. A veces llegan con esos temas. Me está tocando mis genitales o es que me hace rico en tal parte. Eso hay que sospechar de cada cosa que dice el niño. Yo pienso que los padres de familia tenemos que tener esa habilidad, ese conocimiento también profundo de nuestros hijos. ¿Y qué tenemos que hacer? Inmediatamente acudir a las autoridades y denunciar. La línea de un ocio social también está para eso, ¿cierto? Para que nos orienten y nos digan qué hacemos. ¿Y qué decirle a un niño en ese momento, cuando abiertamente logra contarte y tenerte esa... Sobre todo que es que si tienes la iniciativa, es porque cuando llegan a contarle a uno, ya ha pasado mucho tiempo y ya somos nosotros los que hemos habernos anticipado a eso. Ya cuando le contaron a uno es porque ya pasó algo delicado. Con seguridad que sí leo. ¿Y qué tenemos que decirle? Que gracias por contarme, confía en mí, te creo, te amo y te voy a ayudar. Y vas a contar conmigo para que salgamos juntos de esta situación. No dudes que en mí vas a encontrar una persona que te va a proteger, que te va a cuidar. Eso es lo que tenemos que decirle. O sea, lo que también nos nazca al corazón y es el amor que sentimos por ellos el que nos lleva a actuar. Entonces, nunca nos quedemos quietos, nunca desconfiemos de las palabras o de las cosas que ellos nos dicen. Hablemos un poco de esta estrategia. Escúchalos ya con sus dos partes, digamos, un poco, o por ponerlo en términos televisivos, al aire ya. ¿Qué ha pasado desde que esto se puso en marcha? ¿Cómo se mide el impacto de una estrategia como esta? Bueno, Moni, hay una realidad y es que las denuncias no son un indicador suficiente para determinar la magnitud del abuso sexual infantil en nuestra ciudad. Estamos seguros como administración que los niños abusados son muy superiores al número de denuncias y que hay mucha gente que no acude a las autoridades. Eso hace referencia al famoso subregistro. Así es, eso es el subregistro. Esta es una realidad muy dolorosa que vivimos día a día, que viven los niños de nuestra ciudad día a día, pero por eso estamos actuando. Yo quiero contarles, por ejemplo, que entre enero y septiembre del año pasado, del 2017, habíamos recibido 1.380 denuncias y durante el mismo periodo de este año, o sea, ya en el 2018, hemos recibido, perdón, 1.625. Hemos tenido un incremento del 17% de las denuncias. Sin embargo, ¿qué quiero decirles yo? Nosotros queremos que la gente que tiene una sospecha acude a las autoridades, pero nuestro reto y nuestro sueño más grande es que no tengamos denuncias porque no hay niños abusados. Eso es lo que queremos en nuestra ciudad. Hay un dato, o es manera de, es medible o se ha medido, no sé, esas presunciones de abuso... No, Moni, no sabemos, no hay cómo medirlas porque la gente no acude a las autoridades. No, pero las que son denunciadas, me refiero a tal vez poner a prueba ese sexto sentido. ¿Qué tan verificables han sido esas sospechas o de 10 casos de presunción, no sé, 7 tenían la razón? No tenemos una estadística, Moni, definida. De hecho, también estamos trabajando en el fortalecimiento de esos sistemas de información para que queden unificados porque, como yo les cuento acá, hay diferentes mecanismos de denuncia y tenemos que unificar esos sistemas de información para poder tener un único registro de un niño porque el niño puede acudir al centro de salud y puede acudir al CAIBAS de la fiscalía, ¿cierto? Entonces tenemos que diferenciar que este es el mismo caso, por ejemplo. ¿Se sabe por qué o cuáles son las principales razones por las que una persona que sabía y no denuncia no lo hace? Moni, yo pienso muchas veces que puede ser miedo, puede ser desconocimiento y puede haber temor porque muchas veces ese abusador es el proveedor de la familia, ¿cierto? Entonces hay temor por parte de las mujeres o que también puedan ser maltratadas a denunciar, ¿cierto? Sienten miedo también físicamente. Pero eso no nos puede seguir pasando. Terrible dejar al niño expuesto a esa situación. Y es posible determinar qué tantas de esas denuncias son de la misma familia, porque yo creo que hay otro caso también que es el de los vecinos. Muchas veces los vecinos se enteran que hay abuso y también por evitarse un problema, por miedo, porque hagan algo, tampoco se animan a denunciar. En el 90% de los casos el victimario hace parte del núcleo familiar, ¿cierto? Sin embargo, durante los últimos veces hemos visto que han venido creciendo las denuncias por parte de abusadores que no hacen parte del núcleo familiar, que son de esas personas cercanas, ¿cierto? Se han venido incrementando. Entonces, aquí la conclusión es, hay que estar alertas en todo momento, en todas partes y con todas las personas. Muy bien, vamos a ir a nuestra pausa con grandes citas pequeñitas en Paso a Paso. Esta dijo Amelia, mamá, yo no quiero tener hijos. Mi amor, pues eso lo decides tú cuando estés más grande. Puedes decidir tener o no tener hijos. Ya lo decidí. No voy a tener. Bueno, mi amor, está bien. Ay, y entonces, ¿cómo hago para que no se me meta un hijo la barriga? ¿Cómo hago? Estos temas hay que hablarlos a propósito de nuestro tema de hoy. La dijo Amelia a sus cinco años y nos vamos al corte y ya regresamos. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Estás viendo Paso a Paso. ¡Ay, qué rico! ¡Rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Celeste, Martín y Jacobo están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos, fotografías a nuestro correo Paso a Paso arroba telemedellín.tv Sobre todo, grandes citas pequeñitas para entregar mañana el juego de las cartas de la energía emocional, las tarjetas de la energía emocional que estaremos entregando mañana entre quienes nos envíen grandes citas pequeñitas a nuestro correo. Me quedé pensando si a la abuelita de Jacobo fue que le mocharon la cabeza o se la tragó el lobo. ¡Qué disfraces que haces! Es de la chilindrina sin cabeza. Ya viste pura sin cabeza, el jinete sin cabeza. Ahora la chilindrina sin cabeza, la abuelita sin cabeza. Muy bien, nos quedan unos cuantos minutos de programa. El primero de varios de abuso sexual infantil que haremos este mes porque nuestra gran tarea es generar conciencia para, como decía la primera dama, que no existan denuncias, no porque la gente no denuncie, sino porque no hay casos que denunciar. Es que allá tenemos que llegar, así sea un reto gigante, que sabemos que lo es, que pareciera imposible, pues tenemos que apuntarle allá para lograr grandes cosas en el tema de abuso sexual infantil. Hablamos ahora de algo muy importante y es cuando el niño nos cuenta que muchas veces la reacción es equívoca porque no sabemos cómo reaccionar y terminamos, igual que los abusadores, haciendo al niño sentir culpable de algo en lo que nada tuvo que ver. Nunca un niño es culpable del abuso sexual infantil. Incluso terminamos a veces regañándolo. ¿Pero usted por qué se dejó? Yo ya le había dicho. ¿Cuántas veces le he explicado lo mismo? Exacto. Entonces, ese momento me parece a mí clave porque es un plus, de hecho, para uno como papá lograr esa conexión y ese momento. Así es, Moni. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es acoger a ese niño, decirle que gracias por contarle, por contarnos, por confiar en nosotros, decirle que lo amamos, que puede seguir contando con nosotros, que no lo vamos a dejar solito en esto, que a partir de ese momento vamos a estar ahí de la manito con él, acompañándolo en cada proceso y que vamos a hacer lo necesario para que eso no siga sucediendo. Hablarle o no de la denuncia, pues eso depende también de la edad porque podemos generarle también otros miedos, pero tenemos que asegurarle a él que vamos a tomar acciones al respecto y que eso no va a volver a suceder. Y acudir, obviamente, a las autoridades, generarle esa confianza y esa tranquilidad para que... Lo más importante en ese momento es el niño. No somos nosotros, ni el sentimiento de culpa que tengamos es el niño. Ni el niño, pensemos en él, ocupémonos de él y denunciemos. Veíamos en pantalla, vamos a volverla a poner, porque hay cupos para asistir a este foro contra el abuso sexual infantil que se va a celebrar el 19. Solamente inscribirse, ahí está la dirección. Así es, Moni. Entonces, este próximo 19 de noviembre vamos a tener en Plaza Mayor desde las 8 de la mañana el foro Escúchalos, Me Rehuso al Abuso. En este foro, cualquier persona, ciudadano, que pertenezca a nuestro municipio podrá tener herramientas de prevención del abuso sexual, podremos informarnos cómo actuar, qué tenemos que hacer y especialmente cómo prevenir el abuso. Es un espacio completamente gratuito, sin costo, al cual pueda acceder cualquier persona. No se lo pierda. Reitero nuevamente, vamos a tener los Facebook Live por las noches de todos los miércoles del mes de noviembre a las 8 de la noche en las redes sociales de Tejiendo Hogares. Allí vamos a hacer, también a informar a esas personas que no puedan asistir a este espacio. Entonces, desde su casa, se conectan de manera muy cómoda y reciben también toda esta información. Y el 24 de noviembre en Plaza Mayor desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día, también con previa inscripción en este mismo sitio. A propósito, Moni, del Facebook Live, se pueden desatrasar porque ayer se inició con esta serie de la familia como entorno protector. Ahí pueden desatrasarse. Si no tuvieron la oportunidad de verlo ayer, ahí aparece el video, lo buscan en Facebook y empiezan en orden los que vendrán el resto del mes. Desde que este tema se empezó a hacer visible, uno escucha mucho decir que los daños son irreparables. Y eso a veces para papás que pueden estar pasando por esta situación, incluso para niños, suena un poco desalentador y desesperanzador. Sin embargo, llegar a tiempo es como una gran ventaja en medio del caos. Terrible sería que no hiciéramos nada y permitir que las consecuencias lleguen posiblemente hasta lo último, ¿cierto? Entonces, hay que actuar y poderle dar un acompañamiento también psicológico a ese niño que está siendo víctima del abuso. No podemos quedarnos de brazos cruzados. No podemos pensar, como en esas terribles consecuencias, que no tenemos que pensar en que hicimos algo por el niño, que lo sacamos de ahí, que lo protegimos y que no seguimos permitiendo que siga siendo abusado. Entonces, no, manos a la obra. No podemos desesperanzarnos con eso. Tenemos que actuar y ser responsables. Lo mismo con un adulto, que en este momento pueda estar haciendo conexión, atando cabos, reviviendo momentos de su infancia y esté pasando por un mal momento, ¿todavía puede tratarse? Sí, Moni, claro que sí. La terapia, la terapia sirve, la terapia sana. No podemos desahogarnos, hablar de esto con otras personas. No podemos quedarnos callados, que esto se convierta también en una oportunidad de ayudar a otros. Es decir, no podemos quedarnos siendo víctimas. Tenemos que actuar y ocuparnos también de nosotros, ¿cierto? Entonces, yo pienso que aquí lo importante es hacerle la invitación a esas personas a que se hagan cargo de estas situaciones, ¿cierto? Denunciando y buscando también tratamiento psicológico, que como les decía ahorita, las EPS están obligadas a prestarle acompañamiento psicológico a las personas que han sido víctimas de abuso sexual. Yo invito a compartir la información también, como papás. Compartimos en redes sociales mucho meme, mucho chiste, muchas cosas que a veces no valen la pena. Esta campaña de Me Rehuso al Abuso, escúchalos, tiene unas fotografías, unas frases, unas piezas muy bonitas, muy impactantes, además muy disientes, que vale la pena compartir. Fotografías de niños con frases muy importantes, que vale la pena. Pongámosla a rodar también, tanta cadena de oración, tanta cadena de chistes por WhatsApp, pues esta información que es realmente importante, compartámosla. Dicho y hecho. Ahí están las piezas, que a propósito, mientras las vamos viendo y leyendo, pues porque es la idea, Margarita nos puede ir contando cómo se va a manejar esta información. Bueno, así es. Estas piezas están disponibles también en nuestro portal de Tejiendo Hogares, el mismo que sacamos ahora donde se hacen las inscripciones. Ustedes pueden descargar desde allí estas piezas. Miren, esta es una campaña que está a disposición de la ciudad. Quien quiera utilizarlas para ponerlas en sus empresas, en sus lugares de trabajo, para compartirlas por redes sociales, con sus amigos, con sus vecinos, puede descargarlas y difundirlas. Es muy importante. Todos podemos sumar, todos podemos ayudar, todos podemos prevenir y generar conciencia. Específicamente desde Tejiendo, ¿cómo se van a manejar estas piezas? Ahí nos... Tenemos desde ayer, 7 de noviembre, hasta el próximo 19 de noviembre, una pieza cada día, a través de la cual informamos cuáles son esas diferentes formas de abuso sexual infantil. Existen 12 formas, cada día le informamos a la comunidad una de ellas. Por ejemplo, yo soy una de las que con una de esas piezas me di cuenta que fui abusada. A mí me mostraron chiquita los genitales, ¿de acuerdo? Cuando jugaba tenis, por la reja, pues, y es muy común. Uno no se da cuenta de eso hasta que no lee una información como esta. A mí me llama la atención la de los besos en la boca, porque muchos padres, papás, a sus hijas, niñas, las saludan de beso en la boca. Y les tomamos fotografías desnudos. Exactamente. Y muchos papás dicen, no, pero ¿cómo no le puedo dar un beso en la boca a mi hija? Y realmente no es lo correcto, según muchos psicólogos también. Leo, no es lo correcto porque eso puede llevar a que el niño se confunda cuando ese beso tenga una mala intención. Entonces, ¿qué es preferible? No hacerlo, para que no generemos esa confusión en los niños. Evitemos esa situación, es lo mismo que los secretos, Leo, somos dados a decirle a los niños, te voy a contar un secreto. Pues el secreto es la estrategia del abusador, es la estrategia que él utiliza. Entonces, pues finalmente las cosas buenas no hay por qué ocultarlas. Si mi papá me pidió que le guardara un secreto, pues guardémosle el secreto al otro también que me dijo. Debe ser algo bueno. Pensarán los niños. Exactamente. Entonces, no utilicemos esas dos cosas que son tan cotidianas y tan normales en nuestra convivencia. No le demos besos en la boca a los niños y no les digamos secretos para que ellos tengan claro y puedan diferenciar qué cosas están bien y qué cosas están mal. Muy bien, pues creo que hemos dedicado un espacio muy productivo como Abrebocas en este mes, el que ya les conté, tendremos varios programas de este tema, todos desde diferentes enfoques para que esto quede absolutamente claro y tengamos cero disculpas a la hora de luchar contra el abuso sexual infantil, porque como ya lo hablamos en este espacio, no es una función ni de las autoridades, ni de los padres, ni de los docentes, es también de usted que fue niño, que hoy tiene niños a su alrededor, que hace parte de una sociedad compuesta y conformada por niños, que no son el futuro, son el presente. Muchísimas gracias por todo el esfuerzo, porque sé que esto ha sido un compromiso constante, permanente, desde el corazón, desde el ser mamá, que creo que es un componente fundamental para ponerle el alma a esta estrategia. Así es, Moni, bueno, yo sé que cuento con ustedes, sé que cuento con cada uno de ustedes, sé que se van a informar, se van a preparar y sé que van a hablar de esto en su casa, confío en eso, yo pienso que está en manos de cada uno de nosotros proteger a nuestros niños, entonces, no, ustedes también muchas gracias por este espacio que es siempre tan productivo y a través del cual podemos llegarle a muchas personas de la ciudad. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarlos y ya lo saben, cuidado, cuidado, el abusador puede estar a su lado, hablen con sus padres si algo ha pasado, cuidado, cuidado, cuidado. Chao, chao. Leo, también gracias por la canción y a ustedes los esperamos mañana. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.